Pobre de mí, pobre de mí, que se han acabado las fiestas de San Fermín. Pobre de mí, pobre de mí, que se han acabado las fiestas de San Fermín. Yeah, 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 I feel so alive, now is the time. Yeah, we're gonna shut it down, yeah, yeah, make every moment count. The only way we know how, we're living for now. Yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Una mirada. Una palabra una palabra no dice y 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 julio 2013 y y y y y y y